Bueno, me preguntas que cómo sería esto de la melena del león este, que por lo que veas es todo en un cilindro, dijésemos, y luego para los lados. Un momento. Bueno, pues a ver, yo voy a explicar más o menos lo que sería la parte, como la haría yo, dijésemos. A ver, un cilindro primero, donde no tenga arriba ni abajo, nothing, y aquí le ponemos las partículas. Entonces, partículas, añadimos partículas de pelo. Ahí. Bien. Aquí como vemos, se han creado los pelos, que bueno, pueden ser más o menos largos, pero bueno, en este caso no va a afectar. También la distribución, en este caso está recto, pero lo que vamos a hacer es, primero, este objeto controla, aplicarle la rotación y la escala. Porque lo que voy a hacer, si no está bien escalado, puede salir de error. Ahora voy a añadir otro cilindro, pero de 8. O sea, lo que voy a hacer es crear el pelo. Ahí, un pelo. No sé si se va a ver aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Este es de 8. Lo voy a escalar. Dijésemos, voy a hacer un pelo. Y entonces, lo que hay que hacer con este pelo es cerrarle la parte de arriba, uniéndola, para que sea punta. O sea, esta parte de aquí sería M al centro y quedarían todos los vértices unidos. Toda la parte de abajo. A ver si consigo. Ahora. Cursor a la selección. Bueno, esto sería letra F para cerrarlo. Y lo que voy a hacer es ponerle el origen aquí. Para eso lo mejor es colocar, o sea, seleccionar esto. SIGMAS S, cursor a la selección. Se ve aquí el cursor. Se cambia a modo objeto. Y se le dice que el objeto esté, su origen, esté donde está ahora mismo situado el cursor. ¿Vale? Esto quiere decir que si lo roto, empieza todo desde aquí. O sea, lo muevo, lo roto y tal. Siempre el origen está aquí. ¿Esto por qué? Porque para que salga el pelo, dijésemos, desde la base y no que se meta hacia adentro. Entonces, como he dicho con el otro, control más A, rotación, escala. Voy ahora a situarlo en el centro, aunque no se vea. Bueno, así se vea. ¿Qué pasa con esto? Los pelos son para render. No es para... O sea, no tienen volumen. No se podrían imprimir. Entonces, lo que voy a hacer es decirle a las partículas que en render, en lugar de utilizar los pelos falsos esos, dijésemos, que utilice un objeto. ¿Qué objeto? El cilindro que acabamos de crear. Se puede seleccionar con este cuenta gotas o ponerle el nombre directamente que era cilindro 01. Aquí, por lo que vemos, salen en una dirección. Vamos a probar a ver la rotación. No. Escala, rotación. Bueno. Todo esto nada. Tendría que funcionar. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a velocidad. ¿Dónde estaba la velocidad? Ah, avanzado. Velocidad. Y aquí le vamos a decir que empuje en dirección Z. Esto puede variar según el modelo, pero si hemos escalado y hecho todo esto, a ver, más o menos podría funcionar. A ver, yo creo que sí. Bueno, se podría probar cambiando las direcciones. A ver, no. Esto sería para que salgan rectos. En X y en Y. Y en Z. ¿Vale? Velocidad. Esto no influye. Esto de aquí normal, sí. Normal es cero. A ver, vamos a probar ahora. Cero. Y cero. Bueno, más o menos. Esto sería más o menos recto. El randomice sería para que no salgan todos en la misma dirección. Es que no sé si se va a ver. Voy a partir la pantalla. Para verlo, dijésemos. Uno en perspectiva. Y el otro para que se vea que no se cambia esto. ¿Qué iba a decir yo? Ah, el randomice. Aquí. Bueno, hay una... Para randomizar la escala, pero eso no sería lo que buscamos. Buscamos que sea todo igual. La escala se podría hacer más grande o más pequeño desde aquí. O sea, del objeto que tenemos seleccionado, que es el pelo este, le dijésemos de hacerlo más grande o más pequeño. Se puede hacer desde aquí. Y entonces, ¿qué más? Bueno, si tiramos de Z también crece. Pero bueno, esto ya depende de lo que queramos. Como digo, ahora tenemos esta parte así. El randomice sería para que los pelos, dijésemos, salgan en varias direcciones y no salgan todos en la misma. Y se vea demasiado recto, pero tampoco sé si es el caso para impresión. ¿Vale? Esto sería randomizado mucho y esto sería al cero. Al cero sería prácticamente rectos. Todos los pelos saldrían rectos. Si quieres un poquito randomizado, pues se puede probar aquí. Lo voy a dejar a cero. ¿Qué pasa con esto? Que esto tampoco se puede imprimir tal como está. Entonces, ¿qué habría que hacer? Convertirlo. Vamos a ver que no se cree ningún problema. En el modificador le decimos que las partículas las convierta en reales. Convierte en reales los objetos instanciados a partir de este objeto. No sé si guardarlo... No, es igual, directamente. Vamos a probar. Más que instancia real. Y, ¿qué tenemos ahora? Tenemos... Esta parte que tiene partículas y esta parte que ya no tiene partículas. Este sería el primero que hemos hecho. Lo quitamos. X, fuera. Aquí tenemos ya lo que es el conjunto de... Serían los pelos. Bueno, tenía que haber duplicado el cilindro para tener el cilindro. Pero bueno, como es un cilindro nada más, no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es unir todo con control más J. A ver si funciona. Vale. Ahora tenemos... He borrado el pelo que había porque se había quedado distanciado. No sé si ponerlo en el origen en el centro. Sí. Y centramos el objeto. Ahora en sí tenemos solamente que dijésemos que las púas del pelo. Pero queremos imprimir y que no se imprimiría en el aire. Entonces sería añadir un cilindro. Un mes cilindro de, por ejemplo, de 24. Bueno, esto ya depende de la calidad que se quiera. Al G. Como vemos, el cilindro tampoco en sí, el cilindro tampoco se imprimiría. O sea, todo lo que sea plano para la impresora no vale. Hay que, dijésemos, darle volumen. Esto en este caso sería, por ejemplo, ponerle un modificador de tipo Solidify. Donde le damos aquí al 1. Aquí le podemos dar un grosor que queramos nosotros. Esto más que nada es la explicación con un cilindro. Pero luego esto habría que adaptarlo a que si es una forma de cabeza, pues a lo mejor hacerle por aquí un hueco, quitar algunos de aquí. No sé, eso ya dependerá del modelo que se quiera hacer. Esto sería, como digo, Solidify para que tenga volumen y se pueda imprimir. Y entonces lo que pasaría es que se quedarían unidos. Vamos a aplicar el modificador. Se quedaría un unido esto y esto. Perdón. El primero del cilindro. Ah, bueno. Ya lo he unido todo. Ah, no. Pues hacemos lo mismo. Seleccionamos los dos. Y vamos a ver. Control más J. Y ahora ya solo tenemos un objeto. Esto en sí tampoco se podría imprimir. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos visto en el vídeo. Que, perdón. Que era ponerle otro cilindro exterior. Que sería, pues ahora la selección, añadimos un cilindro. Lo escalamos. Y ya estaba. No se vea así. Así. Lo escalamos. Para que pille, dijésemos, la punta. Esto ya sería. No sé. No sé. Luego para quitarlo en el vídeo se ve muy fácil. Pero aquí el de ese que le quita con un cuchillo. A ver. Aquí le meten un cuchillo. Y corta los pelos. Pero no sé. Yo lo veo demasiado fácil esto. A ver. Más o menos sería esto. Buscar la altura también. Que queramos. Si tiene, por ejemplo, algún soporte por aquí abajo. Pero bueno. Yo lo voy a hacer al tamaño. De lo que es él. El pelo este nada más. Y en este cilindro sería lo mismo que he hecho antes. Modificador. Solidify. Porque como digo, las paredes. A no ser que en el programa Cura le hagas un truco que hay. Que sí que imprime entonces paredes. Que sería, dijésemos, darle volumen desde el Cura. Pues se lo damos directamente desde aquí. Una pared fina. Que toque a los objetos. Que luego tendremos que cortar. Más o menos ya lo tenemos. Vemos que por aquí sobresale algo. Eso es bueno. Eso quiere decir que están pegaditos. Y entonces sería lo mismo. Seleccionar los dos. Control más J. Ay, perdón. El primero ha aplicado el modificador. No. Ahora. Aplicar. Si no lo aplico, al unirlo se borra. Control más J. Y ya tenemos un objeto solo. Que vamos a exportar. En modo STL. Para hacer una prueba en descargas. Que se llama Tubo. Y ahora entonces. En Cura. Vamos a abrirlo. Para ver si se puede imprimir. Si sale de color rojo. Algunas zonas. Quiere decir que está mal. De todas formas voy a mirar. Primero si tiene las normales bien. Fase de orientación. Vale. Si sale todo azul. Es que está correcto. Si sale rojo. Es que tienen las normales invertidas. Y entonces habría que. En modo edición. Seleccionar todo. Y SIGMAS N. O. Desde. MES. Normal. Recalcular las normales. Las caras de las normales. SIGMAS N. En este caso está bien. No hace falta hacer nada. Bien. Entonces. Última textura. Ah, bueno. Y escalarlo a un tamaño más grande. Lo que se hace en Blender. Era este tamaño. Hay que escalarlo luego por 10. Para. Para que aquí no salga muy pequeño. Pero bueno. Voy a probar. Abrir archivo. Hemos dicho en descargas. Tubo. Sale tan pequeño que apenas se ve. Pero bueno. Esto. Se puede escalar de aquí también. Y. Marca todo correcto. Esto se podría imprimir así. Y luego ya hacer lo que sale en el vídeo. Decir que bueno. Yo en este caso no he puesto ni grosores ni nada de esto. Pero bueno. Sería buscar a lo mejor un grosor más fino de aquí. Tal vez a lo mejor la apunta a hacerla un poquito más grande. Para que no quede tan fina. Aunque si luego lo vamos a cortar. Mientras más fino mejor. Y como digo. En este caso es un cilindro. Pero bueno. Esto habría que adaptarlo. Por ejemplo. A la cabeza. Del personaje que quieras. Y hasta en Blender. Se pueden crear diferentes partículas. Y hacerlo todo por separado. Pero eso ya sería trabajárselo mucho mal. Hacer. Dijésemos esto así. Luego hacer una parte superior con las puntas hacia afuera. Y luego unirlo todo. Para que dijésemos luego poderlo peinar mejor. Pero yo creo que así puede salir. De momento nada más.